hola qué tal pues aquí estamos nuevamente hablando acerca de lo que es huawei mate 20 light y android 10 tenía muchas ganas de hacer este vídeo no había tenido el tiempo pero tras haberlo probado ya por varias semanas quería hacerlo porque es una comparativa no exhaustiva pero si algo que se puede apreciar a primera instancia y tras varias semanas de uso decía el cómo es la diferencia entre un android 10 según google y cómo es android 10 según huawei en este caso que es el fabricante es mi primer dispositivo huawei he disfrutado de 8 9 y 10 los android en este terminal y la verdad es que la experiencia ha ido mejorando con el paso de cada una de las versiones y pues en esta ocasión vamos a revisar que hay y que no hay según el fabricante entonces pues para que ustedes den una idea de las especificaciones pues puede navegar ahí a lo que es la página oficial de android y de android 10 que es android puntocom diagonal android 10 android guión 10 o si buscan google hay android 10 y les va a arrojar como primer resultado esa página y ahí si ustedes este no tan va a traer las características nuevas que en las cuales innova este sistema operativo y pues aparte de todo lo bonito que se ve verdad la primera que resalta o que ellos destacan son los leaf captions y estos son para reproducir lo que son subtítulos en los vídeos según ellos dicen en cualquier vídeo podcast y audio mensajes dice ahí inclusive cosas que nosotros hayamos grabado se puede se pueden poner los subtítulos dice que no se necesita wifi o no se necesita datos celulares bueno esto es una característica que no encontré en mi teléfono al menos yo no fui capaz de reproducirlo si bien es como viene como parte de la accesibilidad dentro de los ajustes nos vamos aquí a funciones de accesibilidad y viene aquí una sección que dice subtítulos esta sección solamente es para algunos vídeos no es para todos según esto en la página oficial presume de que prácticamente en cualquier en cualquier aplicación con un solo toque en el botón de volumen debe aparecer el botón de subtítulos pero en este caso pues no no aparece entonces pues lástima en este caso no lo podremos ver estuve estuve investigando y me dijeron que o bueno encontré que prácticamente es únicamente para los terminales pixel en ellos solamente funciona esa parte entonces pues ni modo nos quedamos sin esa parte bueno entonces pasamos a la siguiente después dice que vienen los smart reply esto es en alguna aplicación llega un mensaje y en ese mensaje se puede contestar si bien aquí viene para responder por ejemplo un vídeo un correo pero no aparece la opción en concreto en concreto ahí dice que por ejemplo si llega un mensaje y alguien por ejemplo nos manda una dirección o nos hace una invitación automáticamente él la aplicación da una sugerencia y ya solamente con un toque nosotros podemos mandar la respuesta pero pues al menos a mí nunca me ha funcionado de hecho utilizo la aplicación oficial de mensajes de google está que ven acá y ningún mensaje que me llega me da alguna sugerencia únicamente me aparece lo que es la opción de responder desde la barra de notificaciones y eso es todo entonces tampoco tengo parte de este pastel verdad quizá con el tiempo lo vayan habilitando quizá también sea regional no tengo idea si alguien sabe también lo podría comentar nos podrían ponerlo en los comentarios y pues obviamente todos nos ayudamos en este aspecto el segundo tiene que ver con el sound amplifier que es el amplificador de sonidos y es una aplicación que puede incrementar el volumen con los audífonos y de esa manera se puede mejorar pues la escucha si bien esto es para personas con problemas de audición no es nada extraordinario de hecho se puede descargar la aplicación desde el play store y ahí nosotros entramos a sound amplificar y esa está de google entonces esta aplicación la pues la descargamos y la podemos utilizar sin ningún problema obviamente está disponible al menos hasta donde yo investigué en para android 10 entonces en este caso si nos toca si la pudimos utilizar utilizamos los audífonos y con los audífonos pues se puede modificar el sonido lamentablemente la aplicación no capta en la amplificación de sonido cuando grabo la pantalla pero bueno en realidad no es algo que yo utilice mucho entonces no es mucho de mi agrado o de mi interés pero pues se puede es una mejora que al menos hay con esto si cumplió entonces luego viene la navegación por gestos si notaron yo ahorita tengo activada la navegación con gestos la verdad es que me ha costado bastante acostumbrarme pero una vez que uno ya le capta la verdad es que se hace bastante bastante útil por ejemplo dice que el gesto para regresar es por los costados deslizamos desde el costado hacia el otro lado y regresamos ajá ya sea por un lado o por el otro y así regresamos para regresar al inicio deslizamos desde abajo hacia arriba y soltamos y así nos lleva al inicio y para sacar el asistente de de google desde una esquina hacia arriba y y ahí entonces nos abre las aplicaciones recientes obviamente esto viene implementado en el software en la actualización y nos vamos para acceder a esto nos vamos a ajustes nos vamos hasta sistema y actualizaciones y nos vamos a navegación del sistema y aquí hay varias formas de navegación la verdad es que todas 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 son muy útiles yo la verdad es que deje de utilizar la navegación con tres teclas esa ya la dejé de utilizar desde que cambié a este dispositivo vi que estaba la navegación con una sola tecla que la verdad es que también me resultó fascinante digo me acostumbré también mucho pero la verdad es que me gusta mucho tener la pantalla libre con esto veo que es solamente es cuestión de acoplarse acordarse hay momentos que es exasperante porque es la costumbre pero la verdad es que es bastante bastante útil y pues existe la opción de ocultar la navegación de la barra pero la verdad es que no no me gusta tampoco estar subiendo ahorita ya me acostumbré a los gestos y quiero hacer gestos nos vamos a los gestos ajustes y ahí nos dice esta parte de los gestos de hecho este gesto para las aplicaciones recientes es un texto que es un gesto que me ha costado a veces trabajo pero nada más es cuestión de acostumbrarse acostumbrarse y sin ningún problema y por ejemplo el cambiar de aplicación pero pues obviamente si uno no está acostumbrado pues pero no pasa nada en realidad es algo bastante interesante en lo que me ha costado trabajo a veces es lo que tiene que ver con el teclado los gestos a veces cuando quiero escribir la letra P por ejemplo yo utilizo la escritura por gestos y en vez de detectarme la escritura detecta que estoy queriendo regresar tanto de este lado como de este lado entonces es a veces nada más acostumbrarse y que tiene que ser muy cerca del borde pero no en el borde y con eso queda bastante bien pero independientemente de eso la verdad es que funciona a la perfección y solamente entonces es acostumbrarse a este nuevo tipo de navegación la verdad es que le saco un 10 y con los ajustes que le agregó Huawei pues la verdad es que funciona bastante bastante bien entonces pues este si cumplió posteriormente viene el modo oscuro el modo oscuro pues obviamente todos lo esperábamos al menos yo lo esperaba con gran ansias y pues ese está genial y ese está desde los ajustes principales este ajuste de modo claro anteriormente yo lo tenía que hacer con un tema de Huawei ahorita yo lo hago con un solo toque y cambiamos a modo oscuro y de esa manera pues la navegación se hace bastante bastante cómoda al menos para mi vista y yo le saco un 10 adicional a esto pues yo tengo activado lo que es el modo de descanso visual porque esto si me ayuda bastante de hecho en todos mis dispositivos los tengo con Windows 10 por ejemplo lo tengo activado porque mis ojos la verdad es que si son bastante delicados pero me resulta bastante bastante agradable entonces también en este caso pues no hay mucho que explicar pero si mucho que agradecer así es de que también en este caso el modo oscuro le damos un 10 además de que pues consume menos batería entonces aunque en este caso haya OLED pero pues se agradece todo lo que se pueda se pueda hacer y posteriormente la otra novedad dice que hay nuevos juegos que están en Android 10 y esta característica es más especialmente para aquellos dispositivos que son flexibles que se hacen en una pantalla muchísimo más grande entonces pues que se puede utilizar de hecho se puede desdoblar el teléfono y continuar disfrutando de la experiencia y pues en este caso pues no nos quedamos tristes porque no nos tocó rebanada otras cosas que aquí destaca es que pues hay más controles de privacidad y la verdad es que en este aspecto si he notado que hay más control nos vamos a ajustes y hay una parte que viene de privacidad y aquí entonces nosotros podemos conceder permisos de una manera súper rápida súper fácil podemos ver que permisos están activados y además viene la parte de los anuncios no está la posibilidad de quitar anuncios verdad y además viene la parte de la cuenta de Google el autocompletado el historial de ubicaciones los compite elegir una cuenta los anuncios verdad uso y diagnóstico y en este caso pues nos permite controlar la actividad de nuestra cuenta de Google entonces pues es solo solo cuestión de estar al pendiente con ello entonces en este caso pues la privacidad la verdad es que si lo he notado y si es bastante bastante interesante bastante fácil de configurar desde este punto en las localizaciones en lo que es la localización los ajustes de ubicación pues aquí nos da la opción de saber que aplicaciones son las que están accediendo siempre cuando una aplicación está abierta y accede a la localización nos permite escoger si se mantiene así o si solamente cuando esté abierto o se la negamos la verdad es que esta parte de la porque eso también es nuevo en Android 10 nos permite estar monitoreando y e ir configurando poco a poco estos parámetros y pues otro aspecto que tiene que ver con las actualizaciones que tanto se difundieron en ese momento fue las actualizaciones de seguridad que iban a ser a través de Windows 10 en Windows 10 en Windows 10 en Android 10 iban a ser a través del Google Play entonces si me han llegado algunas actualizaciones del Google Play de hecho aparecen como Google Play Custom Update en la barra de notificaciones y entonces se empieza a descargar el parche de seguridad entonces pues ese si vemos aquí dice 1 de mayo del 2020 entonces quiere decir que actualizó un paquete verdad entonces también está activo esto entonces en esto si nos tocó rebanada y somos felices y posteriormente la siguiente novedad es bueno antes de pasar a esta hay que aclarar que estas actualizaciones del sistema no son no se va a actualizar de esta manera por ejemplo si sacara Windows 10.1 no se va a actualizar de esta manera esto solamente es para lo que tiene que ver con el core o el núcleo de lo que es el ecosistema de la tienda o de las aplicaciones todo lo que tiene que ver ya con el sistema en si apariencia nuevas características tiene que instalarse de la misma manera que se ha venido instalando que es por vía over the air o pues con una notificación que aparece que hay una actualización del sistema disponible pero por parte del fabricante por parte de Huawei las otras actualizaciones son de Google Play y son por parte de Google es un relajo con estas actualizaciones posteriormente viene lo que es el Digital Wellbeing que tiene que ver más que nada con el control de uso digital es como que un una novedad que anunció Google en el este en la conferencia del año pasado que es más que nada para lo que tiene que ver con un equilibrio digital y si aparece ya en los ajustes de Android 10 la verdad es que no recuerdo si había un apartado similar en Android 9 según yo no pero si si es así desmiéntanme entramos a esta parte de equilibrio digital y entonces aquí le damos comenzar y seleccionamos para quien queremos poner el control en este caso pues yo sería yo verdad le doy a aceptar y entonces me dice aquí que como quiero controlar el uso por un periodo de tiempo por aplicación o por un periodo de no uso del dispositivo y me va a pedir un pin le puedo poner aquí que me pida un pin para cuando lo quiero deshabilitar y me da estadísticas de uso del día que aplicaciones he usado durante la semana y esto entonces cuando se cumple el tiempo establecido pues entonces manda una alerta e inclusive no deja abrir las aplicaciones hasta que pase el tiempo necesario entonces pues es bastante útil yo no lo he usado nunca porque pues me resulta un poco difícil verdad pero pero si alguno de nosotros tiene problemas en realidad serios con el uso del teléfono es una herramienta bastante buena de hecho dicen ellos que el tiempo de calidad es diferente para cada quien y pues hay quienes se quieren desconectar el fin de semana otros quieren chatear con sus amigos dicen entonces dice que google con android 10 te permite hacer eso y ellos dicen ahí que acompañado a ello agregaron el modo focus el modo concentración en nuestro teléfono en este teléfono no aparece no existe el modo focus o el modo concentración lamentablemente verdad pero dice aquí que uno escoge que aplicaciones quiere utilizar activa el modo focus y solamente esas aplicaciones son las que podemos utilizar no podemos utilizar nada y eso es para evitar distracciones quizá cuando estamos estudiando cuando vamos a trabajar no sé entonces pues también hubiera estado bueno pero lamentablemente aquí no nos tocó quizá ajustando equilibrio digital pudiéramos usarlo de tal manera que se pueda programar algo así pero pues lamentablemente pues no podemos hacerlo tan fácil como solamente tocar un tiempo y olvidarnos de las distracciones y pasamos a la siguiente nueva novedad nueva novedad la siguiente novedad y tiene que ver con el family link o lo que es los lazos de familia y eso quiere decir que se puede establecer si tiene uno hijos si tiene algún menor de edad en la familia y quiere uno saber qué es lo que hacen qué es lo que no hacen qué pueden ver qué no pueden ver inclusive la localización del teléfono del niño se puede hacer a través precisamente también de esta aplicación o de estos ajustes de equilibrio digital como vimos ahorita me permite a mí establecer el el equilibrio dice aquí mi hijo verdad y entonces me va a pedir un pin lo tengo que configurar y entonces de esa manera ya puedo hacer uso de esta aplicación entonces pues son son controles bastante interesantes que pues resultan muy agradables lamentablemente pues yo no estoy utilizando estos controles de equilibrio digital en realidad son todos los bueno son las novedades principales de las que destaca la página pero pues obviamente hay hay más en cuanto a accesibilidad siguieron muchos ajustes la cámara dice que pues obviamente se mejoró el rango dinámico de profundidad el soporte para cámaras monocromáticas y este mejoras de privacidad un marco un marco de cámara más seguro etcétera etcétera para empresas si utilizas el teléfono para una empresa también se se mejoró el desempeño para la batería para diferentes otros ajustes seguridad y privacidad y lo que son la usabilidad de el equipo también se hizo lo que es este un ajuste más para las notificaciones de hecho si desplegamos para acá vamos a ver qué tantos ajustes de de la notificación queremos si queremos que os retarde que sean sutiles lo podemos configurar la verdad es que sí también está bastante interesante esta forma de ir catalogando nuestras notificaciones y pues android auto también la aplicación funciona muchísimo mejor la he utilizado y funciona bastante agradable así es que pues son parte de las de las cosas que nos dieron en esta novedad y pues nada que con esto terminamos el pues el análisis de android 10 puro contra android 10 de huawei en un equipo de gama media verdad porque también es un equipo de gama alta alguien me preguntó acerca de la batería entonces voy a utilizar esta oportunidad para mostrarles cómo está el consumo de mi batería dice aquí que nos vamos a los detalles de la batería y dice que tengo un día cuatro horas estoy al 41% para que vean el rendimiento pantalla activada pues ha estado un bastante tiempo y funciona muy bien ha estado activo bastante tiempo si notan verdad el wifi ha encendido todo el tiempo el gps unos cuantos segundos y la cámara es un rendimiento bastante agradable no me puedo quejar entonces pues la batería funciona bastante bien en cuanto a memoria memoria disponible nos vamos entonces si vemos dice que hay 1.44 gigas de 4 gigas libres que es la ram pues está bastante decente no la verdad es que me funciona bastante bien muy pocas veces las aplicaciones laggean se traban no responden muy pocas veces la verdad es que casi siempre funciona bastante bien ustedes ahorita vieron que la transición es fluida todo me comentaron también acerca de las animaciones para ello nos vamos aquí al sistema opciones de desarrollador y nos bajamos hasta la parte que dice dibujo dibujo y a quienes no les gusten pues las pueden reducir o las pueden desactivar las animaciones y con eso ya no hay animaciones ya se quitaron todas las animaciones a mi me encantan yo soy feliz y pues yo las voy a dejar activadas pero pues solamente es parte de poder personalizar nuestro dispositivo creo que son todas las sobre la cámara si hubo mejoras pues hubo mejoras si en cuanto a la interfaz es un poco diferente ya no tiene tantos colores es prácticamente blanco y negro son todos los controles que hay estos son los ajustes que se hicieron que aparecen ahora lo pueden comparar con las otras versiones apertura lentear retrato para foto video y más y esas son las otras opciones que aparecen en el modo profesional me gustó porque ya los ajustes están más más cómodos yo utilizo mucho en modo profesional así de que me encanta y soy feliz con los ajustes que hicieron ahora para lo que es la cámara entonces ya hay grabación de video en modo profesional yo no lo había visto en la versión anterior en esta si soy feliz no se puede con la cámara frontal únicamente la posterior creo que también era así aquí ya está integrado google lens en la parte superior y ya podemos ingresar a google lens desde aquí con traductor con compras códigos qr para identificar objetos etcétera 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 entonces pues con eso yo creo que terminamos el análisis la verdad es que estoy encantado no sé si nos toque rebanada de 10.1 sería genial pero tampoco debemos hacernos muchas esperanzas solamente hay que pues disfrutar al menos ahorita el teléfono corre bastante bien con eso tiene bastante tiempo de vida y podemos hacer muchísimas muchísimas cosas con este dispositivo así de que pues espero que les haya agradado si les gustó comenten digan que les gustó que no les gustó y esperemos se suscriban dejen un like aunque sea en el video verdad y con eso pues me hacen feliz y son felices ustedes así es de que cuídense mucho saludos